qué tal amigos buen día les saluda su compa míster josué amigos les traigo un videíto donde les muestro algunos clips de mis peleas tanto los atacantes como los defensores que utilicen este trayecto para yo poder subir a lo que viene siendo el circuito de gladiadores les dejo con este vídeo amigos son peleas de mi cuenta principal y algunas peleas de mi cuenta secundaria espero les sirva para que como guía también de que ustedes puedan utilizar algunos atacantes para algunos defensores quizás no saben espero contar con su apoyo amigos para que pues me dejen un bonito like en este vídeo lo compartan con su alianza y se suscriban si es que son nuevos chavos si es que quieren otro vídeo con estos clips de vibranio para perdón subiendo a vibranio yo también tengo más peleas donde también les puedo traer y en mi cuenta secundaria todavía me falta subir a vibranio por ahí también les puedo tener mucho más contenido con diferentes atacantes listo amigos recuerden dejarme like suscribirse activar la campanita cuídense amigos les dejo con los clips chau chau y y y ¡Suscríbete! ¿Qué preguntas son esas, hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡El sign! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Por favorcito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No tires! ¡Bien! ¡Estoy con suerte! ¡Eso se llama suerte, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, eso se le llama suerte! ¡Vieron cómo! ¡Suscríbete! Así es, Renzo. La quinta sentencia. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Muy! ¡Yorup! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, se le llama suerte. ¡Ai! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, vean! Gracias por ver el video. 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 Voy con todo con el yogur, no? No. 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 ¡No! ¡Ey! XD ¡Muere y gano! ¡Muere y gano! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muere y gano! ¿Viste? ¡Muere y gano!